Las notarías en el estado de Guerrero no pueden cerrar sus puertas por completo aun cuando se los han solicitado por escrito los ayuntamientos. No obstante, estarán operando con todas las medidas necesarias de prevención que marcan las autoridades sanitarias para evitar el contagio por COVID-19. En entrevista vía telefónica, el notario público número 03, Saulo Cabrera Barrientos, indicó que el gobierno del estado envió un escrito a todos para que apoyaran en no detener los trabajos, pues se prestan servicios y trámites a la banca, institutos, Issste, Infonavit y demás áreas. Además, también atienden a personas de Toluca, Ciudad de México, Guadalajara, Cuernavaca, Morelia, Uruapan y otros sitios. Se hubiera regresado por los más buenos vicios que no podían suspenderse al 100% porque nosotros prestábamos servicios a la banca, a los institutos, al COVID-19, al Issste, Infonavit y no se pueden cerrar. Estamos trabajando a puertas cerradas, casos especiales. Así es que el gobierno del estado nos mandó un oficio que colaboremos con ellos, que no se mantenga. Y tienen razón porque nosotros atendemos gente de muchas partes, de México, de Toluca, de Cuernavaca, de Guadalajara, de Morelia y a veces ahí en Uruapa. Entonces, estamos haciendo y cumpliendo con las reglas, los marca para este tipo de contingencia. Precisó que no están abiertas al público las oficinas. Solo se atienden casos especiales y únicamente cuando es necesario que la persona asista de forma presencial. Asimismo, dijo que llevan el control de la temperatura, dotación de gel antibacterial y cubrebocas y, además, se cuida tener la sana distancia. Cabrera Barrientos enfatizó que se van a mantener trabajando de esa forma hasta que lo marquen los tres niveles de gobierno. Aseguró que la prioridad es que se cuide la salud de los empleados y la población en general, a quienes llamó a tomar las medidas necesarias para evitar la propagación del COVID-19. Tomen sus precauciones. Este es un caso serio. Que se queden en casa, que cumplan con las normas y los protocolos de seguridad, porque nada hay más importante que la vida del ser humano. Isaac Castillo, Meganoticias.